¡Muy bueno compañeros! ¿Qué tal estáis? Aquí Copiomastergamer en un nuevo episodio de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Y bueno chicos, vamos a continuar por donde nos quedamos ayer Y bueno, sí, como estaréis viendo, estoy en una pelea ahora mismo Por dos razones, por dos simples razones Iba a ir a curar y me ha pillado un entrenador Y claro, como ya sabéis, le veleo fuera de cámara Pero claro, esto quería grabarlo dentro Como que, bienvenezo a un nuevo episodio empezando con un combate contra uno no Y bueno, pues eso, voy a irme a curar ahora Mientras que aquí hay un minicorte, no quería, digamos, grabarlo Pero bueno, me ha pillado el combate y voy a empezar a grabar aquí Como que cuando acabe el combate hago un minicorte y... Vamos a donde termos kit Porque si no, no llegamos Vale, el UNO este tiene poder... ¿Poder... ¿Pasar? No, el poder reserva, ¿verdad? Tiene... Los UNO solo tienen poder reserva Uno este que es muy... ¿Qué he usado? ¿Una poción? Lo he recogado, una superpoción, una poción Bueno, igualmente... Este tiene que... Este UNO se va a debilitar Como que... Nada, ahí estamos Y... Bueno, no subo el nivel Vamos a ver chicos, voy a hacer aquí un minicorte Como estáis viendo Me... Me va a curar Y me ha pillado el entrenador Justamente el de aquí Y... Bueno Quería pillar la pokebola A ver que más o menos que es Una... Ocaso por... Bueno Una pokebola Como que chicos, voy a curarme Y ahora... Volveremos a donde está la señora de ahí Como que ahora venimos ¡Woohoo! Vale chicos, ya estoy aquí de vuelta Estoy un poquito más adelante de la señora No he peleado Pero vamos a continuar por aquí Vale, ahí hay... ¿Aquí hay una pokebola? O sea, un amuleto Si no recuerdo... Ah, no, una chilezo Espérate Ah, no sé Ya pillamos un amuleto Es cierto Bueno, vamos a continuar por aquí Y... Aquí están los de la corporación Acer ¡Timesculto! ¡Volver a esos Pokémon! ¡No! ¡No me comas la cabeza! ¡O no saldas de una belleza! ¡Eso! Aquí vendemos Pokémon de trapillo Y así nos forramos ¡Somos los amos! Si lo quieres recuperar Un comando Hay que liberar ¡No! Arregla esta desastres ¿Tienes idea de lo que diría la presidenta? Usted siempre con la boquilla por delante Pero a la hora de la verdad Nunca le da palo al agua ¡Claro que no muevo un dedo! ¿Estás preparado para pillar? ¿Estás preparado para pillar? ¿Chacho? Me da igual que seas muchacha o muchacho Pues bueno... Tengo una P muy grande aquí abajo ¿What the fuck? Este pavo nunca le he visto ¿Ultrabosque? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Nunca te he visto en los juegos La zona Pokémon Soy vidente Con los brazos abiertos ¿Sabes? ¿Qué co? ¿Y tú? ¿Hola? ¿Ultrabosque? ¿Sabes? Se llamaba el pavo Nunca le he visto Pues lo juro Y... No sé si alguien más Lo habrá visto ¿O qué? No tengo ni idea Luego buscaré esto por internet Lo del... El pavo ¿Ultrabosque? ¿Sabes? Porque... Nunca le he visto ¿Sabéis? Nada Ahí estamos Juan... Debilitará a este fácilmente Que lo juro No sé poner nada de skins Ni nada Pero hola tío ¿Y ese pavo? Nunca te he visto Nunca te he visto En los juegos de Pokémon El ultra bosque ¿Y se ríe? ¿What? Ahora mismo estoy rayadísimo ¡Os lo juro! Estoy rayad... Estoy muy rayado Tío ¿Quién es ese pavo? Tío ¿Está por... ¿En serio? ¿Está por la historia? Una derrota patética Una derrota patética Y depresión Y depresión... Miren mienten acá Además este Pokémon no sirve para nada Ahí lo tienes Pasado mucho con él De verdad Menos malo... ¡Graciatica! No, son 5.000 Pokédólares Sí, sí, sí Estás realizando el recorrido insular ¿Verdad? Es un entrenador fabuloso Me das impresiones Sobremente Es por eso que quiero mostrarte algo tan fabuloso como tú Pero antes debes superar la gran prueba de Kala Luego acércate hasta el resort Hanoano Y te llevaré hasta el lugar increíble Me has salvado Muchas gracias De verdad Ahora me da un beso Me alegro de que estuvieras por aquí cerca Muchos... Muchos hacen tu recorrido insular Lo digo Ahora me da un beso Y yo Que soy menor de edad ¡Quieta! Bueno, por lo que he visto Por aquí hay una Pokéball Aquí está ¡Hiperpoción! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Bien! ¡Perfecto! Voy a usar una poción Para curar nada Como las pociones ya las estoy usando Y recuperan Solo 10 DPS Las voy a hostilizar Solo para curar a estos ¿Sabéis? ¡Alan Woodlord! ¿Qué dices? ¿Tú qué haces por aquí? Hostia, poco eficaz No, 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 no Si es poco eficaz No A ver Pokémon A ver Vamos a ir viendo Shifthrill Solo podría Javi Bueno, vamos a sacar Javi Y que haga el ataque especial Bueno, el ataque Z Y ya está Así nos lo quitamos de encima Rodillo de púas Nunca he visto Nunca he visto tampoco ese ataque ¿Será lo mejor de Uno de los ataques de ¿Cuál es el Lord o algo? Bueno, refaca de Moldedora Vamos para allá Y ahí desplegamos el poder Z de Nido Y ahí desplegamos el poder Z de Nido Nido de Javi La ráfaga de Moldedora Vamos para allá Debería Yo creo que por lo menos Creo Y supongo que debería debilitarlo ¿Sabéis? Aparte somos Somos nueve niveles más que él Pues lo ha dejado ahí Ahí, ¿sabéis? El super eficaz Woodward Woodward Sombord Vale Doble patada Y debilitado El Woodward Ahí estamos El super eficaz Y 700 Vale Quiere decir Que vivo por aquí Un Woodward ¿Sabes? Bueno Continuando Vamos a otra vez A curar a Vamos a curar A Javi Con una poción Yo creo que nos servirá Sí Con una poción Yo creo que ya No deberíamos gastar Las pociones en esto Podría Podría ir a curarme Sí Pero la prueba de Akala Me gustaría terminar aquí Vale Afuera De Akala Vale Aquí podemos capturar Otro Pokémon Y ahí estoy viendo Una MT Como que a ver Primer Pokémon de esta ruta N más que menos Que un Un Solosis Un Solosis Vale Vamos a usar Rayo Burbuja Contra Solosis Vale Bien Poder Oculto Hostia Poder Oculto De tipo Hierba Vale Vale Vamos con la Nidball Uno Dos Tres Y ahí estamos Perfecto Capturado Con la Nidball Solosis Atrapado ¿Y cómo llamamos a este Solosis? Pues lo vamos a llamar Vamos a llamarlo Alfred mismo No se me ocurre ¿Sabes? Otro nombre Ahora mismo Alfred No, de momento no Vale Se fue el equipo Y Continuemos Vamos a pillar La MT esta Que es Chupa vida Madre mía Algún ataque más No merda Me podría tocar No Vale Vale Otro Pokémon Creo que podría haber salido aquí Fuera de la cala Otra vez Un Machamp ¿Sabes? Un Machamp Me sale ahora mismo un Machamp ¿Sabes? Vale No creo que lo debilite ¿Sabes? Pero vamos a intentarlo Cuando explica su fuerza Y usa Hidrováltic Abismal Más o menos Espero que le quiten Más de la mitad de la vida ¿Sabes? Ahí está La quita más de la vida Vale Desquite ¿Dónde va? Ah Que mira La señor Señor Contra los de tipo Lucha Nos aguantaba No nos aguantaba Creo que Si Nos aguantaba Punta pie Si Nos aguantaba Super bien Le baja La velocidad Y vamos a dar Psycho carga Saca A la pulsa Super eficaz Y ahí está Vale 707 puntos de experiencia Perfecto Y... Vale Quería cambiar ¿Sabes? Me ha salto Salta de la vista Que eres un pringao Me ha salto de una de estas Perdón Yo soy Franci Para mi gente De última school Soy como su hermana mayor Ya te habrás dado cuenta De que los pobres No tienen muchas luces Por eso mismo Tengo que asegurarme De que no hagan El ganso más De la cuenta Pero tú no pares De buscar Buya con ellos Y ya me estás tocando Las narices Ah que vamos a pelear contigo Pues no Vamos a pelear La comandad de school Franciente desafía Se ha cagado Un zopat Joder Un pokémon Un pokémon Literalmente Un pokémon Que es del tipo de school ¿Sabes? Claro que sí Ehm Pues vamos a cambiar A Alfonso mismo Y cuando Acabemos Esto Iré a curarme Vale Ataqueala No me quitaría Mucho Más o menos Vamos a ver Cuchillada Rayo confuso Mientras que no se confunda Usarín Perfecto Bueno Alfonso Está confuso Y se pega No tío Alfonso Tío Ataqueala Vale Alfonso Por favor No te pegues Alfonso Joder Alfonso Tío Alfonso Casi te matas Tú mismo ¿Sabes? Vamos Con Infernape ¿Sabes? 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 Vas? Vведen ¡No! ¡No! ¿Sabes? Tente que ala Dios eso es crítico Pero que Hostia no es super Efecta con el nitro carga yo creo que lo debería debilitar se sube la velocidad no hay un confuso de subat y vamos a cambiar vamos a cambiar a señora tiene una master ball que dices ¿en serio tiene una master ball el subat este? ojalá tuviera robo ¿sabes? se la quitaría vamos 5 carga y el subat debilitado vale y saca Rayquaza la hostia va a ser mega ¿sabes? va a ser mega ah no mega es venenoso vale sigo carga vamos a cambiar a pinocho pirotecnia que dices que dices justo tiene pirotecnia sabes tiene justo pirotecnia pues nada sacamos a Javi espero que no le quita de mucha vida lo digo para curar a infernape curamos a infernape y sacamos a infernape porque va a usar el pirotecnia otra vez no debería matarlo ahí estamos y con infernape usamos el ataque Z es más rápido el Rayquaza ¿sabes? bueno da igual vamos allá vamos allá con la pirotecnia no con la habilidad Z y vamos allá y vamos allá Benjemir usa su poder Z Echakmol Echakmol bueno no sabes joder parece Dragon Ball por la posse que se ha puesto el infernape por la posse que se ha puesto el infernape ¿sabes? no muy eficaces los manchas vale rueda a fuego gas velero uuue vale el hidrocarga usa pirotecnia no me quita mucho vale vale me subo me aumento la velocidad el veneno me va a tocar mucho y como se que me va a matar el veneno voy a usar un restauratodo ¿sabes? esperate la raíz grande ¿qué hace? raíz aumenta y restaura 120 no voy a usar voy a usar el restauratodo voy a usar el restauratodo porque no tengo tampoco un cura total ni nada de esos no me gusta haber usado el restauratodo para esto ¿sabes? pero el veneno cada vez que va aumentando me va a quitar más daño y no me agrada nitrocarga se ha quedado un ps y otra vez nitrocarga y creo que chicos lo vamos a dejar por aquí ¿sabéis? me voy a dejarlo por aquí iré a curarme y mañana nos enfrentaremos contra contra Mayla porque madre mía premonición a ella me voy a ir a aprender concentrada dar energía psíquica para golpear al objetivo dos turnos después premonición no quiero aprendre el movimiento la piel ocho se va a nivel 31 y ya está meh dice Buf, no está nada mal para un pringao Pero vuelve a meterte con alguien del Team Skull Y te acordarás de mi cara ¿Te enteras? Vale Pues bueno chicos, voy a dejarlo por aquí Me voy a ir a curar Y mañana Bueno, en el próximo vídeo Iremos a por Mayla Y ya está, como que chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis, 5 o 10 likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chavales, adiós